Con nosotros a Holbert Cabrera, conocido en Venezuela, conocido del béisbol de Grandes Ligas y ahora es el coach bateo del equipo de Colombia, su país natal. Holbert, ¿qué significa primero que nada tener el nombre Colombia en el pecho? Bueno, es un gran orgullo, definitivamente que ha sido un camino bastante largo para llegar a esta instancia y definitivamente vamos a disfrutar al máximo la experiencia. ¿Cómo ha ido evolucionando el béisbol en Colombia? Aparentemente están yendo los scouts a buscar peloteros porque pareciera que ha ido mejorando dramáticamente. Bueno, cuando tú tienes peloteros que en una serie mundial donde tú tienes 12 horas de toque, son colombianos, jugando de cada equipo como Edgar y Orlando lo hicieron en ese momento, definitivamente lanzadores como Terán y Quintana han abierto la puerta para que las organizaciones tomen más en cuenta nuestro país. ¿Qué ha sido lo más difícil de organizar, de poner junto a todos estos peloteros? Bueno, no, han habido unas cuantas lesiones a última hora y yo creo que eso ha sido lo más difícil de manejar, que tener que tener los mejores peloteros o tratar de tener los mejores peloteros en este momento de Colombia y desafortunadamente hemos tenido un par de bajitas. Esa baja, cuando tiene una baja, esta altura de campeonato, ¿pueden cambiar, pueden traer peloteros o ser los de la reserva? No, no, sí podemos escoger el pelotero que queramos, pero de todos modos siempre implica tener que tener peloteros aquí a tiempo y poder trabajar junto con esa persona. Bueno, ¿están listos entonces para el primer gol de viernes? Definitivamente, definitivamente, yo creo que el equipo está bien conformado y vamos a dar una contra a su plazo. Bueno, muchísima suerte y que tengan mucho gusto a los ejes de Colombia y que sigan saliendo los grandes liga. Gracias. Gracias.